Correcto, sí, eso es verdad. Por ejemplo, hay un fallecido público porque fue transmitido en las redes sociales. Los mismos que en algún momento eran simpatizantes del chavismo y de la revolución, hoy ya se cansaron y forman parte de las filas de la oposición y son los que enfrentan. Pero, ¿qué es lo que se está haciendo en realidad desde el penúltimo mensaje de la presidenta Ina Boluarte cuando anunció la expulsión de los malos extranjeros, no solamente de una nacionalidad, sino de otros extranjeros? No se está haciendo absolutamente nada. Y ese es un tema, un punto, la expulsión de los extranjeros que delinquen en el Perú, que ha estado ausente en el último mensaje. En el mensaje del copia-pega, del copia-pega, del copia-pega. Porque ha sido un mensaje que ha generado un déjà vu, ¿no? Que creíamos haber estado escuchando a la presidenta de la república el año 2023. Porque mucho de lo que estábamos de una u otra manera anhelando escuchar, ya lo habíamos escuchado anteriormente, y más adelante tengo conversación con algunos especialistas y les voy a explicar con las pruebas en la mano de cómo nos han mentido. Por ejemplo, basta mencionar algo que tiene que ver con los grandes proyectos en salud que anunció la presidenta Ina Boluarte. Quédense, que les voy a contar más adelante de cómo anunció, por ejemplo, la ejecución de uno de los grandes hospitales, pero hasta la fecha no avanza ni el 2% y ya pagaron a la empresa china cerca de un 30 o 40% del total de lo que cuesta la obra. Ahora muestra un botón. Muy bien, vamos a iniciar esta mañana con esta crisis que se está viviendo en Venezuela, pero vamos a enlazarnos porque tengo dos invitados en cabina, dos hermanos de Venezuela, que ayer han estado protagonizando una serie de actos de protesta por este escandaloso fraude que se ha generado en Venezuela. Pero antes vamos a conversar con Manny Torres Salazar, quien es periodista venezolano. Manny, ¿cómo estás? Muy buenos días. Feliz día para ti, Luis. Saludos a todos los paisanos que están en el estudio, a todo el equipo exitoso y al pueblo peruano. Bueno, ¿no es un día feliz para ustedes? Sin duda alguna es una batalla que hasta esta hora yo logré reposar un rato a eso de las 4 de la mañana hora venezolana para seguir con el reporte y dormir dos horas y estar. Estamos en un frente individual, colectivo, pero con un bien común que es rescatar la democracia, defender la voluntad total de los venezolanos. Y es que yo he hecho el reto en mis redes sociales y he hecho el reto público de que se muestre un acta donde aparezca ganador Nicolás Maduro en un centro de votación de Venezuela y no existe todavía públicamente una manifestación como esa. La mayoría de los que están en este momento manifestándose con la verdad, con entereza, defendiendo con ética, defendiendo a la oposición o la democracia venezolana, está siendo perseguido. Tal es el caso de lo que está pasando con nuestros hermanos, compañeros de la campaña de oposición de María Corina y del Mundo. Están siendo, fueron sin duda alguna, ayer fue algo muy tenso porque estuvieron a punto de ingresar, rompiendo cualquier constitucionalidad, cualquier tratado internacional, a punto de ingresar a la embajada de Argentina, donde están en calidad de refugiados. Yo tuve la oportunidad de visitar la embajada de Perú para ver la situación y también el ánimo es muy tenso. Conozco a algunos funcionarios allí y ya están por partir, pese a las decisiones que dijeron de ser expulsados del país. Nosotros, la mayoría de los que estamos en primera línea de batalla, nos resguardamos mucho. Estamos visualizando en algunos momentos estratégicos en frente, en primera línea de batalla. Ayer logramos visualizar y grabar imágenes exclusivas para el mundo de cómo los cuerpos policiales, no solamente con perdigones, sino con armas de fuego totalmente inconstitucional y prohibido, disparan a manifestantes y entonces se está preparando. Manny, yo estuve revisando las redes sociales y se estaba denunciando ya que habrían aproximadamente más de 10 fallecidos, ¿eso es cierto? Correcto, sí, eso es verdad. Por ejemplo, hay un fallecido público porque fue transmitido en las redes sociales. Los mismos que en algún momento eran simpatizantes del chavismo y de la revolución, hoy ya se cansaron y forman parte de las filas de la oposición y son los que enfrentan. La mayoría de los cerros, de las zonas populares, de las zonas donde más problemas pasan porque no hay fluido eléctrico, porque no llega el agua, porque las bolsas del CLAS llegan incompletas, son los que están bajando naturalmente, como hemos dicho, voluntariamente, sin ningún líder pedirle a defender las calles. Y es cierto, en el Táchira, en Falcón, en Caracas, hay ya muchas personas, tristemente, que lamentar. Y esto ocurre porque la mayoría de los venezolanos están yendo a destruir los monumentos que formó la dictadura en su momento, estatuas del extinto presidente Chávez, muerto Hugo Chávez, han sido derrumbadas como otros símbolos de la revolución y están quemando la sede de los partidos socialistas unidos de Venezuela. Y el clamor del pueblo es uno clave, Luis. ¿Dónde están esos cinco millones que el Consejo Nacional Electoral dijo que tenía Nicolás, que en la calle no se ven? Y eso es lo que refleja la derrota y la defensa del fraude en este momento. Claro, Manny, pero ¿no tienes una cifra exacta de heridos, detenidos, desaparecidos y fallecidos? Es muy complicado, es muy complicado porque no hay el acceso, si así lo podemos decir. No existe, como en Perú, un monitoreo concreto con todos los problemas que pueda tener. No existe ese monitoreo exacto. Pero sí existen videos en redes sociales que van cuantificando en Caracas, sobre todo en el área de Katia, en el área de Petare. Hemos visto enfrentamientos en la autopista Cota 1000, en la Francisco de Fajardo, donde se han visto personas caer con disparos certeros. Así como también hemos visto concentraciones, mucho tumulto en los hospitales principales de Caracas y de las ciudades capitales de los estados de Venezuela. Y ahí se está reflejando la cantidad grande de heridos. Y esto es algo muy importante. Lo que está siendo exitosa es aplaudible. Y desde aquí, como venezolanos, nos sentimos orgullosos de reportar para esta marca radial noticiosa porque los medios nacionales venezolanos no pueden, no se les permite. Y peor aún, hoy en día los influencers, las personas que están tratando de hacer un recíproco multiplicador de la noticia, están siendo perseguidos brutalmente, que tienen que guardar por su integridad física. Manny, ¿continúan los medios digitales bloqueados en Venezuela? La verdad, no tienen acceso al Internet. Te voy a poner un ejemplo. El día de ayer, cuando María Corina y Edmundo se disponían a dar el parte de las declaraciones y las acciones que iban a tomar y el resultado, la verdad, donde dijeron que cerca del 70% sobre el 30% era el monto real, el voto real del pueblo venezolano que daba como ganador a Edmundo, en ese momento cortaron el fluido eléctrico en todo el sector de Altamira, donde está la sede de la oposición, y fue con fuerzas de campo, con generadores eléctricos que lograron hacer eso. Entonces, hay sectores que se apaga la luz por completo, pero ya la gente está muy preparada para eso. Ya tienen bancos de baterías, ya tienen reservorios de agua y son los medios internacionales, como nosotros estamos haciendo en este momento este tipo de denuncias. Desde Miami está un grupo, desde España está otro grupo, en Latinoamérica por completo, que informan y tienen actualizada a través de las redes sociales a la población venezolana de lo que está sucediendo. Claro, Manny, pero hay que entender que Nicolás Maduro tiene el poder militar. ¿Ustedes creen que pueden lograr torcerle el brazo? Fíjate, el plan A sigue en marcha, y el plan A es hasta el final. Y esto lo explico porque el día de ayer María Corina mostró ante el mundo, y están públicas en un enlace, todas las actas, y retó al Consejo Nacional Electoral y retó a la dictadura a que mostraran las actas reales para ver si se cotejaban con las que nosotros o que la oposición venezolana tiene. Esto es con una firme intención, empezar a crear la conciencia, doblegar de alguna manera a que los poderes militares. Yo logré observar cómo militares y cómo fuerzas de orden público de la Policía Nacional se quitaban el uniforme y se unían llorando a la marcha después de ser sensibilizados. Es un problema muy complicado y es por eso que el oído y la vista de la mira internacional es muy importante porque ya sabemos, muchas veces son 31 elecciones que ha vivido Venezuela y siempre, tanto el Poder Judicial como el Poder Moral, el Poder Electoral y el Poder Militar han estado al mando de la dictadura y es complicado vencer eso y por eso que son obstáculos y retos importantes. Ahora, ¿qué está sucediendo, Luis? Es algo muy importante lo que se está viviendo por primera vez. Lo que vivimos ayer es algo muy parecido a lo que se vivió el 11, 12 y 13 de abril del 2002, pero esta vez fue muy rápido. Ya el venezolano está muy consciente, está muy maduro, está muy preparado para enfrentar. Entonces, está siendo inteligente en el accionar, demandar esa señal al mundo que sabía que no había garantías electorales para ganar, pero le dijeron, bueno, si no votamos, se la ponemos en bandeja de plata. Vamos a votar y miren lo que sucedió. Entonces, el mundo internacional tiene que empezar a actuar seriamente, seriamente ante la situación de Venezuela, porque hablabas de un tema importante ahorita, el tema migratorio. Yo he conversado con alcaldes de la triple frontera peruana con Colombia y Venezuela. Vaya mi saludo desde aquí al alcalde Juan Lau en el distrito de San Pablo de la provincia mariscal Ramón Castilla en Loreto, quien de alguna manera está preparando la frontera y pidiendo apoyo al Estado para que se resguarde ese punto de ingreso por Santa Rosa, porque si se ponen a pensar de Venezuela, salir por Brasil y llegar a Santa Rosa es mucho más fácil que llegar a Tumbe, que es la frontera típica y tradicional por carretera, Luis. Muy bien. Manny, te agradezco y nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. Muchas gracias.